Desde la tierra bendecida a San Jerónimo a Purima El Ministerio de Alabanza y Adoración Embajadores de Cristo Presenta su primera producción Para la honra y gloria al Altísimo Dios En la voz de la Doncella de Dios Que con su canto difunde el Evangelio a todo el Perú y las naciones Ella es nuestra hermana Diana Mondalgo Cántale al Señor Música 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 Señores Dios de laico Azaica muy quejico Apa muy laico Música 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 Chas quejico ya huaico Adoray ni cujota Atún ya muy quejico Música 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 Chai mi iku nan dios mi adoramui kiku, tukui zon huiku hua, gato hui caipaiku hua. Salva iku an kiku, jamu iku yas paiki, yaguar ni yaiki pachanin mi kaya niku. Chai mi tukui zon huiku an yupay chai kiku, monako dios de italiaiku, gloria a dios aleluya. Eres tu dios, la cuenta de mi inspiración, la fuente de mi salvación, a ti o jehová cantaré. Chai mi tukui zon hui caipaiku, yaguar ni yaiki pachanin mi kiku, salva iku yas paiki, yaguar ni yaiki pachanin mi kiku. Chai mi tukui zon hui caipaiku, yaguar ni yaiki pachanin mi kiku, salva iku yas paiki, yaguar ni yaiki pachanin mi kiku. Chai mi tukui zon hui caipaiku, salva iku yas paiki, yaguar ni yaiki pachanin mi kiku. Chai mi tukui zon hui caipaiku, yaguar ni yaiki pachanin mi kiku, salva iku yas paiki, yaguar ni yaiki pachanin mi kiku. Chai mi tukui zon hui caipaiku, salva iku yas paiki, yaguar ni yaiki pachanin mi kiku. Chai mi tukui zon hui caipaiku, salva iku zon hui caipaiku, salva iku zon hui caipaiku. Chai el dosus en aquella cruz del calvario, golpeado, maldecido por amor a sus hijos. Por eso te amo, con todas las fuerzas de mi corazón Señor. Que Dios bendiga Roxiones misares, por su apoyo al mensaje cantado. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!